Muy buenas tardes, bienvenidos a este resumen informativo de los hechos más relevantes hasta estos momentos. Les saludamos Gladys Zabaleta y Mario Castillo. El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, lamentó los hechos ocurridos afuera del Estadio de Santos Laguna, donde fue agredida la afición de rayados de Monterrey. En el lugar murió atropellada Maribel Mercado Gallegos, de 52 años, y otras seis personas resultaron lesionadas. Lo que sucedió ayer allá en Torreón ya se está investigando a profundidad por parte de la Fiscalía para determinar las causas de este lamentable suceso. Y bueno, a partir de ahí ya que tengamos muy bien, porque ahorita hay muchas especulaciones, ¿no? Hay un par de versiones. Pienso que es importante que la Fiscalía haga la profundidad de la investigación. Una joven que estaba en el lugar aseguró que la agresión fue directa. Señaló además que un aficionado perdió una de sus piernas. De la excepción de Sarayoballe ya se encuentra bien y los demás sí son reportados como graves. Una persona perdió la pierna. Sí, así es. Era el que iba más delicado ya al momento del accidente. Las personas que vieron en la camioneta provocaron aquí a la afición que estábamos esperando los autobuses. Fue intencional, no queda duda. Sí, sí, fue intencional. No fue accidente automovilístico, no fue nada, fue directo hacia nosotros. Ante ello, la Liga MX informó que ya se detuvo a tres presuntos responsables y fueron puestos a disposición de las autoridades. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, condenó el ataque a la porra de los rayados. Señaló que es un hecho inaceptable y pidió a las autoridades correspondientes garantizar el castigo a los responsables del atropello múltiple. La canciller Alicia Bárcena informó que en la reunión con el Gabinete de Seguridad en Washington, la Secretaría de la Defensa alertó que se ha detectado tráfico de armas de uso exclusivo del Ejército de Estados Unidos hacia México. En Querétaro dijo que se acordó hacer una investigación al respecto. También señaló que se ha disminuido el número de migrantes en la frontera. Se agradeció mucho los resultados logrados por México en este periodo para reducir a la mitad. Nosotros el 18 de diciembre tuvimos una presión en la frontera de 12,498 migrantes y se logró disminuir a 6,751. El presidente López Obrador se reunirá mañana con los congresistas de Texas, Estados Unidos, Michael McCaul y Randy Weber en Palacio Nacional. El abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Bidulfo Rosales, dijo que apelará a la resolución de libertad provisional de ocho elementos de la Sedena involucrados en el caso. Rescatistas en la montañosa provincia de Yunnan, en China, recuperaron nueve cuerpos después de que una luz de tierra sepultara a 47 personas en un poblado remoto. Dos personas fueron rescatadas. En Monterrey Más de 25,000 personas en Nuevo León tienen vencida su credencial para votar y si no acuden el día de hoy ya no tendrán esta identificación oficial por los próximos cinco meses ni podrán votar el 6 de junio. Señaló Daniel Reyes Rivera, vocal del Registro Federal de Electores, en entrevista para Telediario Radio. Y a lo mejor no saben que su credencial para votar está vencida porque es 2022 o anteriores. Son 25,607 personas que en este momento tienen una credencial para votar vencida y si no acuden el día de hoy a formarse los módulos para que sean atendidos y les hagamos el trámite de su credencial para votar, pues ya no van a tener una identificación vigente por los próximos cinco meses ni tampoco van a poder votar el día de la jornada electoral. En los módulos del INE se reportan largas filas de ciudadanos que quieren tramitar su credencial, reponerla o renovarla. Luis Gerardo Treviño, ex procurador de Justicia y ahora candidato a la Fiscalía Anticorrupción, dijo que confía en que los diputados locales no persigan colores partidistas ni marcas al elegir al próximo fiscal. Yo los invito a que no tengan miedo, a que hagamos las cosas bien, a que esa fiscalía se atienda con profesionalismo, sin colores, sin marcas, sin asuntos políticos, que se atienda y que sea el primer Estado que atienda este tema con la debida contingencia. Fue reabierto el segundo tramo de la avenida Vasconcelos en San Pedro, al igual que en el casco municipal. El alcalde Miguel Treviño dijo que la obra tuvo una inversión de 90 millones de pesos. En Nuevo León cada año se desechan alrededor de 50 mil millones de pesos en comida, en su mayoría carne y derivados de animales, pan y tortillas. Un hombre disparó contra la fachada del restaurante El Torito Sinaloense en Guadalupe luego de que le solicitaran que desalojara las instalaciones por alterar el orden. Hablar de avances en el combate a la inseguridad es ofender la sensibilidad y la inteligencia de los mexicanos. Señala Agustín Basave Benítez en su columna El Cajón del Filoneísmo. Léala en nuestro periódico Milenio. Cuando el Estado se hace a un lado y quien empieza a cogobernar el crimen organizado es terrible. Y eso es lo que estamos viendo en México. En muchas regiones del país, los que manejan todo, prácticamente los que gobiernan, porque de alguna manera cobran impuestos, que son las extorsiones, sino de alguna manera son impuestos a la gente. Imponen orden, entre comillas. Ellos lo ven como poner orden. Son los criminales, entonces, pues, eso es una renuncia, una abdicación del Estado de su principal función, proteger la vida de los ciudadanos. Hoy amanecimos con siete grados, para la tarde se prevén dieciocho como máxima y para la noche tendremos trece grados. Los rayados del Monterrey, tras vencer dos por cero a Santos, van con buen paso en el clausura veinte veinticuatro y ahora se centra en el partido del miércoles al recibir al equipo de Querétaro. El Almería de Gais Cagaritano ha intentado hoy pasar página y aislarse de lo sucedido tras el partido en que cayeron tres a dos ante el Real Madrid. Carlos Alcaraz avanzó a la siguiente ronda del Abierto de Australia tras vencer al serbio Miomir Kekmanovic con doble seis cuatro y seis cero en una hora y cuarenta y nueve minutos. Todo esto en Mediopiempo.com. En Deportes, Jesús Zapata Rodríguez. Hasta aquí este resumen. Excelente inicio de semana. Hasta aquí. Telediario Radio. Nos escuchamos en la próxima emisión.